Y se saca para todo, pero está bien que haya una seguridad social para darle la asignación universal, para atender los problemas de discapacidad, todo lo que se hace, si quieren hasta obras de infraestructura social que tenemos muchos problemas de eso, pero la plata de los jubilados es de los trabajadores que aportaron. Entonces, separando esos dos problemas, seguridad previsional y seguridad social, controlaríamos más esto y si faltan recursos hay que decir, por ahí me dicen, miren lo que pasa en Francia, que le quieren aumentar las dos, bueno, acá no pasa eso porque hay jubilados con 74 años que trabajan y no se quieren jubilar porque pasan a la exclusión, esta es la verdad. Entonces, demos toda la discusión, pero con dignidad. Y sabiendo... Y sabiendo que para todo, para todo hay solución. Lo que falta es, a veces son decisiones políticas de las prioridades que uno considera. Y este análisis global que me parece que es lo que tenemos que recuperar y que para tener un país a largo plazo necesitamos justamente un análisis global. Ver y saber, y esto se va a entender cuando a lo mejor la obra que realice un gobierno no se la valoren en forma inmediata, se la valoren después. Eso fue lo que hizo Alfonsín, que por ahí no se entendió en muchas cosas y lo criticaban y decían un montón de cosas. Recién lo venimos a entender ahora y sobre todo después de su muerte. Bueno, esto es lo que tenemos que recuperar. Ese sueño de nuestros antepasados, de sus abuelos. Mis abuelos vinieron de España, de la guerra, de la primera guerra, todo. Y vinieron acá buscando paz, buscando esperanza, buscando un futuro. No para ellos, ya habían sufrido, para sus hijos. Aquella tierra que no les dio esa posibilidad de vivir en paz, la vinieron a buscar acá. Y nos dejaron ese regalo a nosotros. Ojalá que de a poco, entre todos, con estas charlas, con estos debates, con la opinión de ustedes, vayamos construyendo esta Argentina que queremos y la que todos merecemos. Bueno, muchas gracias.